¡Ey! 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 Como hermanos unidos caminamos, como un puño unidos golpeamos. Somos obreros los explotados y a los patrones repugnamos. Como hermanos unidos caminamos, como un puño unidos golpeamos. Somos obreros los proletarios y a los burgueses repugnamos. Día tras día trabajo como el clavo de ellos piensan que no nos enteramos. Día tras día muerde mi rutina por un justo salario. Dejo mi vida, pienso, actúo y me revelo en mi trabajo con mis compañeros. Una vez más, ¿de qué talemos? Una vez más, lo lograremos. ¡No! 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 ¡No lo vencerán! ¡No! 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 ¡No lo vencerán! Tengo confianza y conocimiento de que caminamos hacia un mundo nuevo. Hacen falta armas que están organizados para construir nuestro nuevo estado. Nos vemos sobre los organizados en un partido revolucionario sin pegar un tiro. Nos arrestamos y los condenamos al trabajo por todos. ¡No! 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 ¡No lo vencerán! Lo vencerán! El viento deربo Q Gracias.